Desarrolla la UAT un proyecto innovador para el tratamiento de la diabetes. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrollan un proyecto innovador que busca alternativas para el tratamiento de la diabetes mediante plantas medicinales. Liderado por profesores investigadores adscritos a la unidad académica multidisciplinar y amante, el proyecto fue seleccionado en la convocatoria Ciencia Básica y de Frontera 2023-2024 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, en la que solamente fueron aprobadas dos propuestas en el estado de Tamaulipas. El proyecto, titulado Evaluación Químico-Farmacológica y Toxicológica de las Especies Medicinales Ebenoxicebano y Rusvirens en modelos in vivo e in vitro, está a cargo del Dr. Rodrigo Vargas Ruiz, la Dr. Lorena Navarro Álvarez y el Dr. Rodolfo Torres de los Santos, con la colaboración de la Maestra Valeria Guerrero Fernández y el apoyo del Hospital Regional de Alta Especialidad y del Centro de Investigación Médica del Sur en Morelos. Entérate esto y más en ManuelGMars.com